¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, a nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y muy especialmente del programa Lecturas, Voces e Ideas que está albergando esta serie de eventos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que nos llena de gusto y de emoción. Es una charla que teníamos programada por parte de los estudiantes de la Guerra de Letras Hispánicas y de la Cátedra Alfonso Reyes para el mes de marzo, para finales de marzo, justo cuando viene el estallido de la pandemia, íbamos a tener de manera presencial a Jorge Volpi y afortunadamente hemos podido reprogramar su visita. Ahora tendremos esta visita virtual y esta charla que es especialmente dirigida a los estudiantes de la carrera de letras hispánicas que fueron muy insistentes en esta invitación. Así es que le agradezco en todo corazón a Jorge Volpi y su generosidad para acompañarnos el día de hoy y conversar sobre esta novela que no es una novela, sobre la novela criminal que hoy además se dimensiona de una manera diferente. Es un gran placer tener a uno de los estudiantes mexicanos más importantes que tienen en la actualidad. Muchísimas gracias, Jorge. Y con mucho gusto le voy a ceder la palabra a Enrique Varillas, estudiante de la carrera de letras hispánicas, para que presente una breve semblanza. Adelante, Enrique. Jorge Volpi es un ensayista, cuentista y novelista mexicano nacido el 10 de julio de 1968. Estudio de Derecho y la maestría de letras en letras mexicanas en la UNAM y el doctorado deología hispánica en la Universidad de Salamanca. En 1991 publica su primer libro de cuentos, titulado Pies en Forma de Sonata para Flauta, Aboe, Chelo y Arpa Opus 1. Más adelante publica otras novelas como En Busca de Clintzor en 1999, la que le hace ganar el premio Biblioteca Breves y Exbarrial y que forma parte de la trilogía del siglo XX. Además, esta trilogía se compone también de El fin de la locura y No será la tierra. Publica también La paz de los sepulcros, El temperamento melancólico, El jardín devastado entre 1975 y 2008 y en 2018 publica una novela criminal, su más reciente libro, calardonada con el premio de Alfaguara de novela. Además, ha escrito los ensayos La imaginación y el poder, un estudio intelectual de 1978, La guerra y las palabras y un estudio intelectual de 1994. Volpi también ha sido receptor del premio José Donoso por el conjunto de su obra. Muchas gracias Enrique. Y pues ahora vamos a dejar esta conversación en manos de Nora Paola González y de Cristel Gutiérrez, que son también estudiantes de la carrera de letras hispánicas y fervientes lectoras de la obra de Jorge Volpi. Adelante, Nora y Cristel. Lo primero que nos gustaría saber un poco, Jorge, es cómo surge la idea de una novela criminal, porque hay muchos casos similares en México. ¿Por qué eliges este caso y cómo se empieza a construir esta novela de no ficción, como tú la llamas, y además das un curso acerca de eso? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar con ustedes de esta manera, la distancia virtual, como tenemos que hacer ahora en esta época. Me hubiera gustado mucho más visitar Monterrey una vez más, pero pues lamentablemente todavía no están las condiciones que nos permitan hacerlo. Pero pues me da mucho gusto, ¿no? La feria, la cátedra, a todos los alumnos. Además, muchísimas gracias por su interés. Así que encantado de ir respondiendo a sus preguntas. Entonces, es muy raro, digamos, tratar de cómo es que una idea termina cristalizando o invadiéndonos a tal grado que luego le dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a los escritores a escribir sobre ellas. Este caso que muchos de ustedes conocen, el caso de Fonska C. Israel Vallarta, acusados de secuestro, detenidos en un espectacular operativo policial que se transmitió como si fuera en vivo en Televisa y Teleazteca, y que luego se demostró que se trataba de un enorme montaje y que no haría más que desatar a partir de ahí una cadena constante de montajes y de irregularidades que terminarían, pues, provocando incluso el conflicto con Francia, la pelea entre los presidentes Calderón y Sarkozy, la liberación eventualmente de Florencia hace ya unos cuantos años, en el 2013, y que en cambio Israel Vallarta, todavía una parte de su familia, continúen hasta el día de hoy en prisión preventiva sin tener siquiera sentencia de primera instancia. Pero bueno, solo por resumirlo muy rápido, entonces, no sé, cuando el caso me interesó, aunque yo no estaba en México en el momento en el que se transmitió este montaje de la captura. Yo en esa época vivía en España, pero me enteré de lo que estaba pasando. En esa época, además, yo vivía en España y tenía una pareja francesa, con lo cual el que hubieran tenido a un mexicano y una francesa estaba haciendo casi una especie de chiste local entre nosotros en ese momento, tratando de entender si era posible o no que ella no supiera que él era un criminal, porque todavía en ese momento parecía que esta era la situación. Yo creo que desde ahí, digamos, en este apunte un tanto banal, autobiográfico, siguió interesándome el caso todo el tiempo. Lo continué siguiendo durante los otros años. Y finalmente, cuando regreso yo a vivir a México en el año 2007, es cuando el caso comienza a reciar en los medios. Es el momento en el que el gobierno francés comienza a interesarse. ...por Florán, viendo la enorme cantidad de irregularidades que tenía el caso. Y a México, que va a ser tan desafortunada y tan... ...el Senado, en el momento constante con Calderón. Yo en esa época dirigí el Canal 22 y como director del Canal 22 he estado invitado a cena de gala que se le ofrecía el presidente Sarkozy en Palacio Nacional. Entonces, recuerdo haber estado muy lejos, a la distancia, en la sala Calderón y a Sarkozy, que en ese momento estaban ya absolutamente peleados. Y creo que eso todavía me interesó más cuando yo estaba invitado al año de México en Francia. Había sido agregado cultural en Francia. ...de México en Francia, debido precisamente a este caso. Aún así, algunas instituciones culturales francesas insisten en invitar a artistas mexicanos a pesar de la cancelación del evento. Y en esa visita, pues, en Francia, de lo único que era del caso. Entonces, no sé, me fue interesando más y más. Y finalmente llegó el momento en el que leí el libro de... Emanuel Stills, titulado Teatro, un libro periodístico que trata sobre el caso y que me pareció apasionante, y que me decidió a tratar de contar la historia completa. Emanuel cuenta una parte importante del caso, se refiere particularmente a la familia Vallarta, pero me parecía que no había un libro que pudiera contar la parte personal, la parte policiaca, la parte política, la parte diplomática, la parte social. Y en ese momento, entonces, empecé a barajar la idea de escribir este libro. Bueno, un libro que se ha visto de los demás, que podía ser una novela bastante hecha reales, o sea, una novela de ficción, en el caso de Florence Casseh, y de Israel, en el ocaso, y que era mucho más interesante y para mí también novedoso y, por lo tanto, en riesgado, intentar escribir una novela sin ficción, un poco a la manera de los clásicos del género, de A Sangre Fría, Don Capote, o de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, o de tantos otros libros que se han escrito de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Además, nos interesa mucho discutir los límites que se plantean entre la ficción y la realidad, sobre todo en el momento del montaje. Y queríamos preguntarte sobre esta cita que tienes en un... Los mecanismos cerebrales por los cuales nos acercamos a la realidad son básicamente idénticos a los que empleamos a la hora de crear o apreciar una novela. Esta es una cita de leer la mente y queremos saber cómo se proyectan estas ideas en una criminal. Bueno, en efecto, ¿qué herencia es la realidad de la ficción? Esa sería, digamos, un poco la pregunta que me hace, que se hace leer la mente de un pequeño libro sobre el arte de la ficción y la neurociencia. En efecto, para nuestro cerebro no hay manera de diferenciar las imágenes que provienen de la realidad, de qué imaginamos, y por lo tanto que condensamos o inventamos gracias a la imaginación. Excepto el que el cerebro es capaz de detectar y de marcar esas imágenes con su proveniencia, es decir, con su fuente. Y esa fuente sí podemos saber si proviene de la realidad o de nosotros mismos. La diferencia esencial entre una novela de ficción y una novela justamente sin ficción radicaría precisamente en estas fuentes, no en los demás procedimientos que se vuelven también literarios. En la ficción, la mayor parte de las novelas que conocemos y que normalmente asumimos como la típica novela, las fuentes de las que provienen las cosas que se narran son en donde se es el pasado y futuro, donde se condensan cosas, donde justo elementos que provienen de la realidad son alterados por los mecanismos del cerebro. En cambio, en una novela sin ficción, las fuentes tienen que ser siempre externas al propio escritor. Y eso es quizá una manera, digamos, todavía más objetiva de diferencia de ficción de realidad, porque tal vez no podríamos hacerlo de otra manera. Aquí sí, aquí a diferencia de cualquier novela escrita de ficción, todo lo que ocurre tiene que provenir de fuentes externas. Y esas fuentes externas deben de ser lo más creíbles y rigurosas posibles, justo acerca del periodismo. Las fuentes externas, por lo tanto, son, en este caso, por ejemplo, el expediente judicial, los testículos involucrados, los artículos y libros periodísticos sobre el asunto, los testimonios o reportajes o materiales que tenemos audiovisuales o radiofónicos. Y, por lo tanto, la construcción de la novela sigue la construcción de la novela, que podemos hacer la novela de ficción. Pero aquí sí, todos los datos con los cuales construimos la historia no provienen de la imaginación del autor, sino que provienen de estas fuentes externas. Muchas gracias, Jorge. Quisiéramos saber un poco acerca de tu posicionamiento como curador, por así decirlo, de esta historia. O sea, cómo tú percibes tu papel en la construcción de esta novela de no ficción. Me gusta el término que utilizas, Nora, Paola, porque, en efecto, es casi una labor curatorial. Porque uno de los elementos principales es lo que llamaríamos, saliendo, digamos, del terreno del arte y, por lo tanto, llamado curador, a lo que más, quizás, periodísticamente o literariamente, llamaríamos la selección de los materiales. Primero, el trabajo es de investigación y, por lo tanto, de acopio de materiales. Eso significó leer 20,000 páginas de expediente, tener transcripciones de decenas de entrevistas, tener todos los artículos y libros y periódicos que se habían publicado sobre el caso, tener los expedientes de los otros casos paralelos y las transcripciones de los videos, de muchas de las cosas que ocurren en este caso. Entonces, de pronto tenemos un material enorme, ¿no? Un material que eran realmente miles de páginas. El trabajo del escritor, a partir de ese momento, consiste en la selección de materiales. ¿Qué es lo que sí vamos a contar? ¿Qué es lo que vamos a quitar? Y, por supuesto, la parte de trabajo que tiene que tener tanto una parte ética como una parte estética. Y es ahí donde este tipo de novela es distinto a otras. Una parte ética, porque uno tiene que contar la historia lo mejor posible, tratando de intervenir lo menos posible en ella, pero al mismo tiempo también quitándole todo aquello que la vuelve confusa. Y este es un trabajo que tiene que ser al mismo tiempo ético y estético. Ético porque uno no puede tener preferencias, prejuicios, no puede uno eliminar testimonios que pudieran ser contradictorios o interesantes, sino que uno debe intentar retratar por completo el caso o su completidad. Y al mismo tiempo tratar, porque esa es quizá la labor más importante, todas aquellas rebabas que son enormes, todos aquellos materiales adicionales que solo enturbian la historia. Porque a fin de cuentas, la realidad es siempre caótica y confusa. Y lo que hace el escritor en este caso es tratar, como siempre, de darle un cierto orden. Y ese orden es de esta doble índole. Por un lado ético, para tratar de dejar todos los materiales que puedan ser relevantes para la interpretación del caso, pero también estético, en donde ahí sí empiezan a utilizarse todas las herramientas que provienen de la literatura y que provienen sobre todo de literatura de ficción para tratar de hacer la historia de la mejor manera posible. Gracias, Jorge. En relación con el trabajo literario, con el trabajo como curador también, queríamos preguntarte sobre estas ocasiones en la novela en que te jactas de las formas artificiosas, en que el Estado, la mesa, los medios de comunicación, etc. se dedicaron a construir un arquetipo como el de los criminales Bonnie y Clyde para Israel y Logan, respectivamente. Y queremos saber qué implicaciones tiene esto en tu novela y si te dedicaste a desmitificar estos arquetipos de personas involucradas en crímenes. Claro, está muy bien visto también, Cristel. Sí, se trata finalmente de una lucha de narrativas. Y esa es la manera como de enfocarlo. Las autoridades, sobre todo la policía, pero digamos el poder, tenía una narrativa del caso que quería imponer a todos. Para construir esa narrativa, es para la cual hacen uso de montajes televisivos y creación de culpables, creación e intimidación de testigos, falsificación de pruebas, violación del debido proceso, etc. Es decir, todo eso que ahora, digamos, viéndolo desde la parte jurídica, se trata de violaciones constantes al debido proceso, desde la parte, llamémosle literaria o narrativa, y están tratando de construir una narrativa, una storytelling, un storytelling que resulte convincente en el objetivo que ellos quieren, que era doble. Por un lado, empezando por demostrar la enorme eficacia de la policía y, en segundo lugar, para demostrar la enorme eficacia de la policía, tenían que comprobar la culpabilidad de Israel, de Florence, y, posteriormente, de la familia. ¿Y cómo hacen esto? Pues eso, construyendo esta enorme narrativa que comienza con el montaje televisivo y luego va a continuar prácticamente hasta la liberación de Florence y, en alguna medida, todavía sigue por ahí siendo una narrativa efectiva. La narrativa de que, más allá de los errores en el proceso, ellos son culpables. A partir de ahí, entonces, también se valen de todo tipo, digamos, de arquetipos creativos, de mostrarla como la pareja sanguinaria, de mostrarla a ella como la perversa extranjera que trata y secuestra a los mexicanos, como la bruja y como la mujer incible que nunca muestra sus sentimientos y, por tanto, merece culpabilizada. A él, como el tonto que se deja manipular por esta mujer maligna y extranjera, pero que, al mismo tiempo, también es criminal y, además, que los dos forman parte de una banda criminal y se inventan incluso la banda criminal del Zodíaco para hacer parecer que justamente existe esta idea de crimen organizado. Así, sí, todo el tiempo van a valerse también de recursos literarios, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? arquetipos, estereotipos, para que eso calde en la opinión y en la conciencia colectiva y conseguir lo que quieren, que es que parezcan culpables para poder liberarse de la responsabilidad incluso a la luz. El trabajo de un escritor en un caso como este consiste en derribar esa narrativa para tratar de encontrar la verdad. Cuando yo empezaba la escritura del libro estaba convencido de que podría llegar a la verdad. Luego me di cuenta de que esa no iba a ser la meta final del libro, que no iba a ser capaz de encontrar la verdad porque muy hábilmente las autoridades, la policía, se encargaron de destruir por completo la posibilidad de saber la verdad. Entonces, la novela, en vez de ser una novela, digamos, política típica, también este otro tipo de narrativa, de estereotipo, la del investigador que consigue finalmente llegar. En sobre cómo las autoridades destruyen la verdad. Entonces, ahí es donde cambia justamente el tipo de narrativa al que nos estamos refiriendo. Gracias, Jorge. Quisiéramos saber un poco, ahora que mencionas este estruendo que causó la construcción de Fouin como un arquetipo. Te cortó tu se cortó, Nora Paula, se cortó, entonces no te oí. Disculpa, ¿me ya me escuchas? Sí. Hablando un poco de los arquetipos que el Estado adopta, ¿no? Para un poco culpar a Fouin, eso causa un estruendo en la opinión pública que se da en gran medida porque todos la ven como la fan fatal, ¿no? Como tú mencionabas ahorita. pero a la vez este estruendo causado también por el posicionamiento de Sarkozy y por de gran forma todo este montaje produce el efecto contrario para Israel. O sea, la liberación de Florence al final produce que el caso de Israel se salte. Incluso el amparo llano provoca una violencia del caso de Israel debido a que las razones para liberarla enunciadas por la ministra Olga Sánchez Cordero es que ella es víctima de Israel y no de la corrupción del Estado. En tu opinión esta individualización que se hace del problema ¿qué implicaciones ha tenido en el caso de Israel Bayard? Está muy bien visto también por tu parte. En efecto, para empezar el estereotipo digamos y no el estereotipo la condición real de Florence que la va a servir para convertirla en un cierto estereotipo hacia un lado hacia el otro que es la de ser mujer y la de ser extranjera y además la de ser una mujer guapa y extranjera va a obrar a veces a su favor y a veces en su contra precisamente por los estereotipos que se crean frente a ella. De entrada en su contra porque va a ser extranjera y entonces eso va a desatar todos los prejuicios y los arquetipos en contra de los extranjeros profundamente arraigados en casi toda la excepción una cierta xenofobia un cierto odio hacia el extranjero que viene a nuestro país y es como si fuera aún más malvada precisamente por ser extranjera y en segundo lugar su condición de mujer que también en primera instancia va a obrar en contra de ella y precisamente se le va a achacar este papel de fan fatal bueno decía por un lado va a su contra el ser mujer y extranjera mujer por ser caracterizada como fan fatal como bruja como la manipuladora de hombres pero en segunda instancia esta doble condición también la va a beneficiar esto es digamos lo polisémico o lo paradójico de este carácter arquetípico de mujer extranjera porque también a fin de cuentas su condición de extranjera va a hacer que toda la atención se fije sobre ella por otro lado que tenga un país y un presidente que van a estarla respaldando permanentemente y que incluso como dices este Nora Paola va a hacer que se le vea incluso entonces ahora la inversa como víctima del hombre que la manipula por ser mujer como es la lectura un poco feminista de la ministra Sánchez Colveo en su sentencia y que determinará la liberación justamente de Florence todo esto lo que crea sí es una cortina de información a veces correcta y a veces constantemente manipulada que va a ocultar por completo lo que está pasando con Israel y con la familia de Israel paralelamente porque la obsesión de el presidente Calderón y de Genaro García Luna su primero bueno antes de eso el director de la no entregarle a Francia a Francia tiene cosas y para que esto se cumpla entonces ahora van a utilizar a él y a toda su familia para demostrar que ella es culpable entonces va a venir toda una serie de detenciones de torturas otras manipulaciones del resto de la familia de Israel dos hermanos y tres sobrinos algunos de los cuales todavía siguen en prisión y otros miembros de otras bandas criminales o inocentes que son involucrados en la banda del Zodíaco para probar la culpabilidad de Florence y en este relato además siempre va a manejarse la idea de que ella tal vez sepa y tal vez no sepa que Israel es culpable pero en el relato de la policía que es sumamente eficaz Israel siempre es culpable nunca se le suma la presunción de inocencia la duda está en sobre si ella sabía o no sabía de culpabilidad porque era su novia y él lo que va a terminar provocando justamente las consecuencias que vemos el día de hoy que eran significadas en la pavorosa metáfora que me contaba el ministro José Ramón Cosío en su momento de dar la situación en donde tenemos un tipo de justicia decía él para una French Poodle y otro tipo de justicia distinto para un perro callejero mexicano es decir que mientras los argumentos para la liberación de Florence funcionan y esto además teniendo en cuenta la desigualdad de Florence con un equipo fantástico de abogados franceses y mexicanos frente a Israel Vallarta y su familia Israel que tiene solo un abogado de oficio y al que se le considera siempre culpable cuya defensa no es particularmente exitosa poderosa y por lo tanto tenemos la situación en la que estamos ahora con Florence liberada ya desde el 2013 y en cambio Israel sigue en visión preventiva sin tener siquiera sentencia de primera instancia desde hace años gracias Jorge es interesante para nosotras también los momentos en donde evidencias que a Florence la distinguía un droit a la parole una capacidad de no seguir con el montaje y queremos saber de qué formas tú crees que a la comunidad mexicana a la población mexicana se le ha restringido de esta capacidad ya sea por medios institucionales o mediáticos o de otro tipo pues sí no deja de ser paradójico justamente y terrible que la aparición en esta historia de dos mujeres extranjeras sea la que haya permitido que conozcamos el caso que querría hablar probablemente tanto de su condición femenina pero también muy particularmente aquí sí de su condición de extranjeras al medio mexicanos estaríamos casi acostumbrados de manera libre a esta normalización de la injusticia en donde sabemos que enfrentarte al poder en una situación de desventaja siempre va a terminar siendo negativo para ti y por lo tanto no tenía capacidad de tener este droit a la parole este derecho a la palabra este derecho a disentir y a enfrentarse críticamente al poder y tanto Julie García la periodista colombiana que revela la fabricación del caso como la propia Florence para que no se acoplan justamente a las convenciones mexicanas donde solemos tener los demás en el sistema es decir a quedarnos callados a tratar de arreglar las cosas por abajo a no levantar la voz justamente para decir lo que está ocurriendo y curiosamente ellas dos sí se atreven cada una desde una posición distinta la periodista que investiga la propia acusada y las dos intentan romper esta cadena de complicidad y de silencio que parecería ser parte de la normalización de la injusticia en la que estamos sumidos los mexicanos ahorita que hablabas un poco acerca de los privilegios que gozaba Florence y pues tú eres abogado entonces quisiera hablar un poco sobre el Estado de Derecho en México y no solamente en México pero en la modernidad pienso que en sí los derechos existen o simplemente son privilegios y refiriéndome explícitamente a México en esta cuestión del efecto corruptor del ministro Saldívar ¿cuáles tienen las repercusiones si se extrapora el efecto corruptor a todos los casos en México? Bueno digamos yo ya había estudiado Derecho y había estado de joven unos años en el sistema de justicia justo en la Procuraduría y luego me alejé por completo de esto entonces digamos yo de cualquier como todos los mexicanos tenemos la idea de que nuestro sistema de justicia no funciona pero la escritura de este libro hace ya más de cinco años me terminó revelando todavía de una manera mucho más evidente y mucho más pavorosa la inexistencia de justicia en México es algo difícil que me costó trabajo aceptar y darme cuenta y poderlo de manera aceptar en México no existe la justicia México es absolutamente un estado fallido en términos de justicia el caso de Jones y de es un caso que al mismo tiempo es excepcional y normal excepcional por lo que ya hemos hablado por la condición de francesa extranjera de Florence que permitió que interviniera Sarkozy por todo lo que terminó pasando mediáticamente con él por el entre Francia y México y por el enorme escándalo que se provocó incluso internacionalmente pero al mismo tiempo lo terrible es que también es un caso normal todo lo que pasa en este caso es lo que suele pasar en el sistema de justicia mexicano donde es un sistema mal diseñado jurídicamente lo que tenemos desde la época priista es una enorme enorme cantidad de leyes la mayor parte de las cuales no se cumplen vivimos en el reino de la apariencia entonces así como durante muchísimos años en la época del priismo teníamos la apariencia de ser una democracia sin cerro también teníamos la apariencia de contar con sin que existiera realmente nunca ese estado de derecho que estaba basado sobre todo en lo que determinaban los distintos en esa época cuando pasamos en esta accidentada transición a la democracia nadie ha querido corregir esta situación y seguimos teniendo ese mismo sistema que esta apariencia tenemos leyes que marcan claramente lo que debería de funcionar tenemos asegurados procedimientos y desde luego lo que antes se llamaban garantías individuales ahora que solemos ya relacionarlo mucho más directamente con la doctrina de derechos humanos y de garantías procesales etcétera pero la mayor parte de estas nunca se cumplen en segundo lugar es un sistema cuyas mejoras también se han implementado muy mal por supuesto que la forma del 2008 que introduce el sistema penal acusatorio con juicios orales es una mejora pero que todavía no se ha visto reflejada en una mejora realmente en el sistema de justicia que sigue acarreando los vicios anteriores es un sistema donde la corrupción está presente en todos los niveles a veces la corrupción la presión política arriba a veces la corrupción generalizada económica la policía de los fiscales de los ministerios públicos en la parte de abajo de los jueces es un sistema donde la tortura es una práctica habitual es un sistema donde no existe la profenacionalización de la investigación es un sistema que sigue siendo como antes en el cual sobre todo quienes tienen dinero o conexión pueden salvarse en este sistema pueden obtener justicia pero quien no tiene posiciones de poder o dinero jamás va a tener acceso a esta misma justicia si vemos las estadísticas favorosas nos marcan que solamente menos del 5% de los delitos que se denuncian terminan resolviéndose y probablemente solo se denuncie el 10% de los delitos que se cometen si vemos esto indicaría que menos del 1% de los delitos que ocurren en nuestro país terminan resolviéndose resolviéndose con todas las instancias legales y por lo tanto sabiéndose cuál es la verdad judicial de estos casos lo que significa que no ocurran el 99% de los casos lo que significa que la justicia simplemente no exige en este país muchas gracias Jorge otro concepto que mencionas en el libro es la posverdad y cómo se utiliza de forma elástica consistentemente y la cita que dices que viene en el libro es que si la posverdad existe tenemos que imaginarla no como el ámbito donde los poderosos mienten de modo sistemático sino aquel donde sus mentiras ya no incomodan a nadie y la distinción entre verdad y mentira se torna irrelevante y cierro citas y queremos saber si con esto describes el acto no dicho entre el poder y el cuerpo social para distribuir y alimentarse de estas narrativas creadas y si en cambio tu novela propone un nuevo pacto para entender las estructuras de violencia y de crimen organizado o la invención de la propia del propio crimen organizado no sé si el libro tampoco es su pretensión la de establecer un nuevo pacto pero sí de denunciar y demostrar lo que acabas de decir respecto a cómo está funcionando en la época cada vez de manera más poderosa justamente esta idea de la posverdad es un término y las fake news son términos que son otros de estos términos paraguas que se han vuelto tan comunes que ahora parecen ya no decir nada que repetimos constantemente y que yo trataba sólo de caracterizar en el libro justamente de esta manera los políticos y los poderosos siempre han mentido pero esto digamos esto es algo que no es ninguna novedad simplemente que ahora parecería que incluso cuando sus mentiras son expuestas públicas y claramente tampoco les importa a nadie por lo menos a una buena parte de sus seguidores que se develen en mentiras lo vemos todos los días ahora hasta ver a Trump constantemente diciendo reveladas y expuestas claramente por el New York Times o otros medios que son contrapesos interesantes en Estados Unidos y aún así a los seguidores de Trump no les interesa en absoluto y al cambio tenemos al propio presidente diciendo que lo que dicen los medios tradicionales son las fake news es decir fake news sirve ahora para las dos cosas fake news son las que realmente dice el presidente pero él mismo acusa a quienes los desmienten de ser ellos los que articulan entonces ahí está esta dinámica pasa también en México constantemente pasa en el gobierno de López Obrador de manera también muy constante en donde se puede decir una mentira impunemente y no tiene parece consecuencia alguna entre los seguidores de ese político en turno y esto ya estaba muy claro y por eso quizás este caso lo adelanta o lo muestra tan poderosamente en el momento en el que se revela de manera clara y contundente que la policía ha hecho un montaje inaudito que viola todos los derechos procesales de los implicados que también viola los derechos de las víctimas el propio jefe de la policía en ese momento Genaro García Luna lo reconoce públicamente en televisión o sea él mismo reconoce ¿qué pasa después de que reconoce la mentira? que el presidente Calderón lo asciende a secretario de seguridad pública es decir donde ahí ya vemos claramente que el desvelamiento de la mentira no tiene ninguna consecuencia de hecho casi parecería que la consecuencia es que Calderón lo contrata justamente por ser capaz de decir tan buenas mentiras en vez de justamente porque se revele que a una autoridad de ese nivel confiese en televisión públicamente una mentira en otras épocas hubiera uno imaginado que habría sido el fin de la carrera de esa persona y lo que terminó pasando fue su encumbramiento debido precisamente a esta mentira muy relacionado a tu texto hay un libro que se llama Los carteles no existen de Osvaldo Zavala que es acerca de precisamente estas maquinaciones este tú ves un cambio de estas maquinaciones en el gobierno actual o pues seguimos con este mismo discurso y también me gustaría preguntarte cómo se reformula tu texto una vez que ya se detuvieron a Genaro García Luna que Luis Cárdenas Solomino tiene una orden de aprehensión o sea cómo tú ves este caso y cómo evolucionando también pues obviamente el caso de Israel y Arta también bueno efectivamente digamos la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos acusado justamente de vínculos con el narcotráfico cuando él era secretario de Seguridad Pública y uno de los principales responsables de la guerra contra el narcotráfico de Calderón que esa misma en ese mismo juicio hayan salido a la 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 por la tortura a la que somete precisamente a uno de los sobrinos y a uno de los hermanos de Israel Vallarta, pues no hace sino comprobar una vez más lo que ya el texto contaba y lo que se ha dicho, digamos, también en otros, como Manuel Stills y varios más, o la propia Anabel Hernández, revisado las figuras de estos personajes. Entonces, por un lado, digamos, deja claro que lo terrible de esta hipocresía de la época de Calderón, en donde su principal estrategobierno, que es la guerra contra el narco, está siendo llevada a cabo justamente por alguien que colabora con el narco, y en donde supuestamente quien está a cargo de la seguridad pública, lo que hace es permitir una constante violación de los derechos humanos y de los procesos penales que se están llevando a cabo. ¿Qué pasa ahora, en la parte de tu pregunta, en este gobierno? Bueno, lamentablemente creo que lo que ha pasado es que España, el operador y su equipo hicieron un diagnóstico correcto sobre todas estas cosas. Ellos lo señalaron constantemente una y otra vez, y señalaron justamente los niveles enormes de impunidad derivados de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico, lo que hace Calderón, pero de la misma manera, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que nos mantenía precisamente en esos niveles de impunidad que estaban en ese momento en el 97%, en el 96% de los delitos denunciados. La realidad es que una vez llegado al gobierno López Obrador, ese diagnóstico y esas promesas de campaña que tenían que ver con reformar al sistema de justicia, y sobre todo con evitar la militarización y con establecer mecanismos de justicia alternativa que pudieran conducir precisamente a un cambio drástico en nuestro sistema de justicia, simplemente no han ocurrido, sino que se ha vuelto a implementar solamente la misma política que solamente tiene el mismo lado activo que tenía ya Calderón. O sea, la Caldera Guardia Nacional no es un cuerpo más de otro nombre para tareas de seguridad pública militarizado, una militarización extrema del país que ahora el ejército está involucrado en muchas otras tareas que van desde la construcción de aeropuertos hasta manejar los puertos, y que está contradiciendo todo lo que se había prometido en campaña. No hemos visto ningún avance en términos de seguridad pública. Los niveles de violencia son tan o más altos que hace dos años. La reforma completa de este sistema no ha tenido, no ha aparecido. Ahora que publiqué un artículo al respecto y que me respondía el senador Martí Batres en otro artículo, diciéndome que ellos ya tienen preparada la reforma del sistema de justicia, bueno, si la tienen preparada, pues que la ponen. Pero por lo menos hasta el momento no tenemos en ningún lado ningún avance en términos en esta materia. Entonces, es probable que tengamos niveles de corrupción menores que en el sexenio pasado. La reforma de creación y normalmente cuando se acaba de crear un cuerpo de estos, no hay una corrupción menores, pero conforme va pasando tiempo, una política puramente punitiva, que otra vez probablemente la corrupción sea menor en este momento en los cuerpos policíacos o en la Guardia Nacional, pero es un cuerpo de reciente creación, que si hay una estrategia solo punitiva no va a ser sino que poco a poco comience a ver más corrupción y más violaciones a derechos humanos. Y ya estamos empezando a ver justamente que también empieza a haber estas violaciones a derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, precisamente porque no es un correlato en un sistema de justicia fuerte que pueda garantizar precisamente el castigo a quienes violan estos derechos. Gracias, Jorge. Y quizá como última pregunta, queremos reconocer que además tú eres un estudioso del movimiento estudiantil del 68 y relativo a esto, queríamos saber qué papel crees que tienen los estudiantes y las universidades privadas en combatir, en denunciar las injusticias como la que presenta tu texto. Bueno, yo creo que igual que en el 68, las universidades ojalá sigan siendo estos terrenos de disidencia, de crítica frente a las políticas que son represivas e autoritarias de los distintos gobiernos. No tenemos como en el 68 un régimen de partido prácticamente único, hegemónico y una violación constante de los derechos humanos o un absoluto control sobre la libertad de expresión. Hemos ganado unas cosas a lo largo de estos 50 años precisamente con todo esto, pero por otro lado, seguimos teniendo, y eso es quizá lo más escandaloso de todo, el mismo sistema de justicia que teníamos hace 50 años, es decir, un sistema de justicia absolutamente inoperante, falso, que pretende ser un sistema de justicia sin serlo, porque no da resultado alguno para los ciudadanos. Y por supuesto creo que son ustedes otra vez, pues los jóvenes, los que tienen que indignarse, e indignarse sobre todo con esto. En esta época que sobre todo las luchas han tenido que ver, por ejemplo, con la que hemos visto de manera más intensa, que ha sido la lucha feminista en estos últimos años, pues también hay que tener en cuenta que esa lucha feminista contra la violencia de género permanente es el reflejo justamente también de que no hay un sistema de justicia capaz de frenarla. Y en donde uno de los temas centrales, yo creo, para los jóvenes, para ustedes y desde luego para las mujeres, es precisamente la lucha por tener un sistema de justicia que funcione, porque no va a haber otra manera de frenar la enorme violencia que tenemos y también desde luego la enorme violencia hacia las mujeres. No más quería saber, ¿cómo considera que su formación como abogado influyó o impactó en la manera en que usted escribe, escritos, literarios? Bueno, yo estudié Derecho y luego me arrepentí de estudiar Derecho, la pasé muy mal, estudié Derecho, trabajé unos años en Derecho, luego incluso en la universidad estuve en el área de Derecho y nada de eso me gustó. Y luego finalmente este libro me hizo reconciliarme con mi parte de abogado. Si no hubiera sido abogado, creo que no hubiera podido escribir este libro, por lo menos no hubiera podido escribirlo como lo escribí. O sea, por supuesto que haber tenido experiencia como abogado y haber trabajado ya en la Procuraduría, me permitía ver el expediente de otra manera, entender los procesos judiciales de manera más sencilla que si no hubiera sido abogado y tener una perspectiva también jurídica del caso, más allá de que hubiera abandonado hace tanto tiempo el Derecho. Gracias a todos, Jorge. Mi nombre es Juan Carlos. Y te quería preguntar acerca de que, o sea, a qué se le puede atribuir a que un personaje como Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y todos sus hombres más cercanos se hayan dedicado, porque me parece, digo, otros textos también mencionan que se habían dedicado a la fabricación de culpables. No nada más en el caso de ellos con casé, sino también en el caso de su relación de Genaro García Luna con Isabel Miranda de Guales, que también es otro caso emblemático, donde hay una gran cantidad de personas enjuiciadas que aparentemente no son culpables y que todavía están en primera instancia. Y también se menciona, ya más recientemente, casos de otros secuestros notables, como en el caso de Rubén Omar Romano. Lo que pasa es que la táctica policíaca de Genaro García Luna siempre, desde el caso de Rubén Omar Romano y luego el de Florence Cassé y luego todos los casos que tienen que ver con el narcotráfico durante el sexenio de Calderón, él aplica el mismo sistema. Quiere demostrar una enorme eficacia en la policía y para lograrlo, entonces se vale de la sociedad del espectáculo, de todo lo que puede hacer Es un performer lo que hace García Luna como política de seguridad pública todo el tiempo. Es ese espectáculo, ese show permanente de la justicia para demostrar la eficacia de la policía en un sistema que en realidad no tenía ninguna eficacia. Entonces, Calderón es uno más de los que caen en la trampa o probablemente también pueda ser que exhibe que esta es la manera como él también puede mostrar la eficacia de su política de justicia. Y eso es lo que le permite tener la complicidad completa de García Luna, el apoyo constante durante seis años en la principal acción pública de su gobierno que fue la guerra contra el narcotráfico. Yo tengo una duda. Personalmente, ¿tú qué opinas acerca de Israel Vallarta? ¿Es inocente o es culpable? ¿Y qué crees en dado caso que sea inocente? ¿Qué deberíamos hacer nosotros o qué podemos hacer para poder exigir su liberación? Te puedo decir diferenciándolo. ¿Qué creo y qué pienso posible y de qué estoy convencido? Yo pienso posible que es inocente. Pero de lo que estoy convencido es de que ese día en Las Chinitas, ese 9 de diciembre del 2005 en Las Chinitas, no había tres personas secuestradas y nada de lo que dice la policía ocurrió como la policía dice que ocurrió. Simplemente con eso se desbarata todo el caso y por lo tanto tiene que aplicársele la presunción de inocencia. Es decir, yo no puedo saber porque la verdad fue destruida si hizo otras cosas. De hecho, no puedo saber siquiera si secuestró o custodió a estas personas en otros momentos. Pero lo que dice la autoridad que hizo es convencido de que no fue así y por lo tanto tiene que aplicársele la presunción de inocencia. Y por lo tanto tiene que hacer pues esta convicción de que hay que pedir que según los restos que aplicaron al caso de Florence Casseh, el efecto corruptor que destruye la verdad debe aplicársele a Israel que ya debería de ser enjuiciado y que ya debería, o sea, en el mejor de los casos, la fiscalía ahora debería de retirar los cargos y presentar conclusiones no acusatorias. Y si eso no ocurre, entonces el juez de primera instancia ya debería después de eso emitir una sentencia que debe ser liberadora de Israel y también de los que quedan de su familia en la cárcel, un sobrino y un hermano, por las mismas razones por las que fue liberada Florence. Jorge, tengo una pregunta acerca, rápido, acerca del proyecto de serie de Netflix. ¿Tú tendrías alguna participación en la estructura narrativa de esta serie? Sí, Netflix se basa en el libro y por lo tanto sigue más o menos la estructura del libro. Yo no soy escritor del guión, yo soy consultor y productor ejecutivo también de la serie, pero no los guiones, así que simplemente participo en la serie, doy mis opiniones cuando me las piden como consultor y soy también responsable de la serie, pero no escribiéndolo. Volpi, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntarte si en algún momento te dio miedo o temor o si tuviste que recurrir al valor cuando estabas escribiendo pues esto, ¿no? La verdad, digo, esta es una de las preguntas que más me han hecho y tengo que decir que no, la afortunadamente nunca tuve un punto. Ciertamente no sabía que publicar una de las cosas por las que sometí la novela al premio Alfaguara fue justamente para tener también en caso de ganar lo que ocurrió un marco de protección y de visibilidad mayor en caso de publicarlo, pero tengo que decir que nunca recibí ni amenazas, ni intimidaciones en ningún momento ni después de publicado tampoco, se han enojado conmigo por supuesto muchas personas que aparecen en el libro y que no sienten que estoy diciendo la verdad o que son mal vistos o tratados en el libro, pero fuera de eso nada. Claro, que es raro en un país que es uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Creo que aquí también me ha ayudado a diferencia de los periodistas que cubren estos temas o que cubren temas vinculados justo sobre todo con la guerra contra el narcotráfico y con crimen organizado y es la sensación de que esto es literatura más que ser periodismo, aunque en realidad todo lo que se cuenta sea todo. Estamos ya sobre el tiempo, son casi las siete. Yo tendría una última pregunta, Jorge, dado que estamos justamente en un ambiente estudiantil, particularmente con los estudiantes de letras que tuvieron un interés especial en este libro, ¿tú cómo esperarías que tu libro fuese recibido o desde qué perspectiva esperarías que los estudiantes tanto de letras como de periodismo como de derecho se acercaran a la novela criminal? Bueno, pues justo desde esas distintas perspectivas que tú mencionas. O sea, el libro espero que les resulte interesante justamente en este ejercicio de una novela sin ficción utilizando herramientas de la literatura pero una investigación rigurosa periodística que es un libro también que puede ser leído y también probablemente lo sea para quienes no creen que existen en el género novela sin ficción como una crónica periodística literaria extensa sobre este caso y por lo tanto desde el periodismo también puede ser analizada en ese sentido. Para los estudiantes de derecho pues les reflejará cómo funcionaba sobre todo el sistema penal anterior previo a la reforma del 2008 pero sigue aplicándose todavía en muchos casos que vienen todavía desde ese momento y en general cómo funciona o más bien cómo no funciona el sistema de justicia y espero también que es algo que yo no había asumido al principio pero que esta novela que yo no la pensaba como una novela de denuncia pues también funcione como tal como una novela comprometida como una novela que el lector se enoje tanto como yo terminé enojándome al escribirla al darme cuenta de la terrible situación que implica para el país el no tener un sistema pues Jorge muchísimas gracias muchísimas gracias por hacernos enojar por indignarnos de esa manera además con una altísima literatura que es la que tú siempre nos has entregado y estamos ya a la espera de los libros por venir muchísimas gracias a Nora y a Cristel que creo que formularon preguntas muy inteligentes y detonadoras de esta conversación y esperamos pronto poder recibirte en los campus del tecnológico de Monterrey en los que sabes que te queremos como en casa muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a ustedes Nora Paola y Cristel de veras muchas gracias fueron muy buenas sus intervenciones gracias a todos los demás y espero que nos veamos en vivo pronto gracias a todos